Hablemos de Nichiju con crueldad animal, en el sentido de que los animales son crueles contigo. En serio, sin embargo, mi querido amigo Noko Tan es una brillante mezcla de dos cosas normalmente muy contradictorias. Slice of Life y Horror Cósmico. Hay algo profundamente perturbador en ver a un superhumano con astas, salido directamente de las alucinaciones inducidas por un Stealth Boy de un supermutante, entrando al aula literalmente rompiendo las paredes mientras cantos tribales suenan desde quién sabe dónde. Y eres la única persona que se da cuenta de que esto no es normal. Esto es algo que no solo tú, sino todos los demás deberían encontrar raro. Que Noko Tan entre al aula mientras suenan cánticos tribales, me dio instantáneamente sensaciones de Elden Ring. Quiero decir, Noko Tan es básicamente el espíritu ancestral real, solo que menos regia y como una chica de anime. Siempre he querido ver cómo se verían Dark Souls y Elden Ring si fueran jerepichas tipo anime. Esto es raro porque ya son Call Europe P.S., porque Mook es simplemente un cierto señor no muerto y porque Code Bane existe. Pero que Noko Tan entre al salón de manera competitiva simplemente satisface esa necesidad. En cuanto a la historia de este sucesor de horror cósmico de Nichiju en un Slice of Life, trata principalmente sobre algunos memes y protagoniza a Tarako Koushi, una estudiante japonesa que se convirtió en una delincuente porque leyó demasiados mangas con delincuentes como personajes principales, y pensó que eso es genial. Por tonto que suene, gran parte de la cultura Gopnik rusa no se trata tanto de ser criminal porque quieras dinero, sino porque piensas que es genial ser un matón que roba, intimida o golpea a cualquiera que siquiera toque a sus hermanastras. Advertencia de spoilers para el episodio final de Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian, por cierto. Otra cosa que quiero mencionar es que Noko Tan hace bien el CKI. CKI, o animaciones generadas por computadora, en medio de personajes de anime en 2D siempre se siente raro, extraño y fuera de lugar. Esto también contribuye al efecto de horror cósmico que se supone debes sentir con la aparición de estos ciervos. Hablando de los ciervos, hay en realidad mucho contexto cultural relacionado con eso. Los ciervos que se inclinan en Japón son ciervos que viven cerca de áreas urbanas, y que a menudo son alimentados y cuidados por los transeúntes japoneses. Dado que hacer reverencias tiene un gran lugar en la cultura japonesa y los ciervos parecen inclinarse ante los japoneses, a menudo recibirán golosinas o al menos admiración de las personas que los ven. Ahora, lo que se percibe como una reverencia podría ser realmente solo la amenaza de un cabezazo. Aunque los ciervos no suelen ser tan peligrosos, al menos comparados con su primo musculoso, el alce. La mayor amenaza para los canadienses justo después de que los arces se levanten y vayan a la guerra como en esa escena de El Señor de los Anillos. Así es, Sheikah, hay mucho simbolismo aquí. Así es, Sheikah, hay mucho simbolismo en juego aquí. Al igual que los ciervos que parecen inclinarse y ser educados, pero en realidad son los gopniks de la sociedad japonesa, acosando a los transeúntes y extorsionándolos por comida solo por estatus entre sus pares. Nokada no es la linda chica con astas que todos conocemos y amamos de la legendaria misión Come Fly With Me The Fallout New Vegas. También la has visto, ¿verdad? Pero en realidad es una diosa antigua y peligrosa que solo parece linda. En cuanto al significado más profundo detrás de esto, Shikanoko Noko representa el pasado ineludible de la protagonista Turako. Es, de hecho, un símbolo de su pasado problemático que podría alcanzarla en cualquier momento. Noko-chan representa el miedo y la ansiedad que vienen con la disociación de tu propio pasado y tener que vivir una doble vida. Así que todo está en la cabeza de Tarako, por eso nadie más nota nada raro con la chica ciervo. Pero dado el nivel de locura y derretimiento cerebral en este anime, podría ser solo mi cerebro tratando desesperadamente de ver algún tipo de patrón en lo que de otra manera es un caos total. Finalmente, solo los ciervos machos tienen astas. Bueno, hasta luego.